¿Qué es la agenda globalista? O puedes importar el sushi del Japón y todos estamos contentos con ello. Eso es la globalización que tiene muchos aspectos positivos. La agenda globalista es algo muy diferente. La agenda globalista es un proyecto de dominio planetario, de dominio global, de dominio universal que además para poder imponerse tiene que acabar con una serie de escollos que tiene enfrente. Y esos escollos fundamentalmente son la soberanía de las naciones, es decir, hay que conseguir que las naciones cada vez sean menos soberanas. Y por cierto, tengo que decir que Guatemala en ese sentido es uno de los tubos de ensayo de mayor relevancia de la que puedan pensar incluso los propios guatemaltecos. Por supuesto, hay que acabar con la familia. La familia en última instancia es la última trinchera de cualquier cultura humana frente a crisis como puede ser una crisis económica, una revolución, una guerra. Bueno, la familia es la última trinchera, el último lugar en el que te escondes. Y por supuesto el cristianismo que tiene una escala de valores que por supuesto no va a ver con ojos de agrado lo que significa esa agenda globalista. Esa agenda globalista en algunos casos se desplaza a través de las organizaciones internacionales y de hecho hay organizaciones internacionales que fingiendo que ayudan a las distintas naciones, sin embargo las esclavizan a través de la deuda, a través de imponerles un programa político y social concreto, etc. Esa agenda globalista funciona a través también de la ideología de género. En estos momentos la ideología de género se ha convertido prácticamente en el punto que decide si hay respeto a los derechos humanos o no. Y porque además la ideología de género va a permitir una reducción de la población. La agenda globalista es una agenda malthusiana, o sea, tiene la idea de que el crecimiento de la población es un crecimiento incontrolable, maligno, etc. Y eso tenemos que evitarlo. Y efectivamente si convencemos a una parte de la población para que derive hacia el transgénero, hacia la homosexualidad y legalizamos el aborto, esto va a permitir reducir la población del planeta y de una manera aparentemente limpia. Sin embargo, muchos creen que Centroamérica y Guatemala, por ser un país relativamente conservador, esto pareciera que nunca va a llegar. La circunstancia, pareciera, profesor Vidal, nos dice o nos dictamina otra situación y que debemos estar preparados. Bueno, totalmente. De hecho, yo tengo que decir que Hispanoamérica ahora mismo es el campo de batalla. Correcto. Es decir, en Europa, salvo algunas excepciones muy conscientes, como puede ser, por ejemplo, el caso de Hungría, digamos, y a Rusia, Europa se ha rendido a la ideología de género. La ideología de género, incluso en países como España, implica que aquel que no acepte impartir la ideología de género puede ir a prisión. Es decir, puede ser multado, puede ser expulsado de su trabajo como docente, y en un momento determinado puede acabar incluso en la cárcel, lo cual es una situación muy grave. Y en Europa hay una pequeña resistencia, el caso de Hungría y de Polonia dentro de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea por parte de Rusia. En el caso de Asia, evidentemente, pretender que la ideología de género va a ser admitida por el mundo islámico es algo impensable. China está resistiendo también, porque China considera que la ideología de género es como el opio que envenenó a los chinos en el siglo XIX. Es decir, ellos dicen, igual que Gran Bretaña nos obligó a aceptar el opio para envenenar a la población china y someternos, el actual opio es la ideología de género. Y entonces el campo de batalla es Hispanoamérica. Hispanoamérica que tiene el precedente tristísimo de España, de otras naciones europeas, y por supuesto Hispanoamérica sin ningún tipo de excepción. Es decir, la idea es que eso vaya desde el Río Grande hasta la Tierra del Fuego, y que por supuesto incluya incluso los pequeños países de Centroamérica, no solo Argentina o el Brasil o Chile o México, sino que esto afecta a los pequeños países. Yo recuerdo cuando en el año 2004 empezaron a aparecer las primeras normas de ideología de género en España, que las voces que se alzaron frente a eso fueron voces muy escasas, entre ellas la mía. Y desde luego, desde ese momento empezaron, por supuesto, toda la cuestión de amenazas, etcétera, etcétera. Sin embargo, en muchos casos hubo cristianos que dijeron, este no es nuestro problema, mantengámonos tranquilos dentro de las cuatro paredes de nuestro templo, no avisemos a la sociedad, no defendamos la verdad del Evangelio, vamos a estar tranquilos. ¿Qué ha sucedido? Pues que se han ido aprobando normas cada vez más duras. Empezaron legalizando el matrimonio homosexual, luego vino la adopción de niños por parejas homosexuales, pero ahora estamos en la etapa de leyes contra la discriminación por razón de género. Que suena bien, porque todo el mundo quisiera que no hubiera discriminación, pero que en realidad son leyes para perseguir a aquellos que no se arrodillan ante la ideología de género. Y de pronto, aquellos que decidieron guardar silencio en su momento, se han dado cuenta de que el día menos pensado, pues a lo mejor a un pastor lo pueden detener, si se le ocurre predicar sobre lo que dicen los primeros capítulos de Romanos Pablo acerca de la homosexualidad. O que de pronto un día le pueden llegar dos lesbianas a su iglesia diciendo que quieren que las case y como diga que no las case, le pueden denunciar por discriminarlas por razón de género, etc. Y entonces el no haber sido sal en su momento implica que ahora mismo esa sal la están pisoteando.